Yo me di, canta que beso, me mentiré ese día En el que nos conocimos, y vacío nuestro amor En el que nos conocimos, cantarás a la vida Y yo te arreglaré ese día En el que nos conocimos, y vacío nuestro amor El hermano se ha parado Sobrino Nieto de Cachimbardo Ahí está, pero Que Dios lo tenga en la vida No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, sin ti mi corazón ya no puedo creer. No puedo creer, no puedo creer, sin ti mi corazón ya no puedo creer. No puedo creer, no puedo creer, sin ti mi corazón ya no puedo creer. No puedo creer, sin ti mi corazón ya no puedo creer. No puedo creer, sin ti mi corazón ya no puedo creer. 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 No puedo creer.